Y vuelve con más alegría. ¡Generación Kayapi! ¡Eso! Periamar y te de quererme decías. Periamar y te de quererme decías. No ha pasado tanto tiempo y me olvidaste. No ha pasado tanto tiempo y me olvidaste. Si me nombran en tu vida, si me nombran en tu vida. Ay no digas que fui tu amor, no digas que fui tu amor. Ay por favor, niegalos todo cariñito. Ay por favor, niegalos todo cariñito. Amor traicionero robaste mi corazón. Amor traicionero robaste mi corazón. Te marchaste con mis sueños y con mi ilusión. Te marchaste con mis sueños y con mi ilusión. Si me nombran en tu vida, si me nombran en tu vida. Ay no digas que fui tu amor, no digas que fui tu amor. Ay por favor, niegalos todo cariñito. Ay por favor, niegalos todo cariñito. Ay por favor, niegalos todo cariñito. Que diciendo te traigaría mi corazón. Que diciendo te traigaría mi corazón. Si sabía que acabarías con este amor. Si sabía que acabarías con este amor. Si me nombran en tu vida, si me nombran en tu vida. Ay no digas que fui tu amor, no digas que fui tu amor. Ay por favor, niegalos todo cariñito. Ay por favor, niegalos todo cariñito. No me nombres en tu vida cariñito, porque así será mejor. Ay así. Ay no digas que fui tu amor, no digas que fui tu amor. Ay no digas que fui tu amor. No te traigas con este amor. Te saco mi alma. Por favor, niegalos todo cariñito. Yo sigo todo cariñito. No te切as así. ICbekamco Lulito todo cariñito. Nos разаईinnen. Si porこ que vivo. No te dari thoughts, you was wrong. No te doy nada, te loaring me volar. Pero así arbitras que fui tu amor. Metinste 2003, calli' miss hip hop. No te doy nada, si ya ves que fui tu amor. ¡Y volveremos!